¡Seguís vivos! ¡Buena señal! Te ha dicho el pez gordo de Mancata. ¡Ven a trabajar! Sé que tramáis algo. Habrías venido aquí sin un plan B. Algo que publicar en lugar de mi crónica. Siempre hay un plan B. Mañana a las 8 a.m. Hora de canta aquí. Arrancarán las rotativas e imprimirán. Un impactante y seguramente multipremiar a crónica. ¡Oh! Diez influencias a seguir este año. ¡Me cago en la puta! ¡Vamos a por ello! Los ladrillos eran rojos. Solo que eran marrones. Los ladrillos cerca de la entrada... ¡En la entrada! ¿Qué problema hay con la entrada? Hay dos estructuras. El casino y la torre. Olvídalo. En la entrada salí. ¿No es cable? Aceptable. Vi los ladrillos y me parecían de color marrón. Exacto. Parecen marrón. Pero aquella tarde la cuesta del sol los impregnó de un tono rojizo. Teníais que haber estado allí para verlas. El ángel exterminador sobrevoló el lugar y refractó la luz para que los ladrillos fueran rojas. Todo es percepción. Emoción. A punto estuve de escribir rojo sangre. ¿Qué habrías pasado? Por eso no escribí. Pero al niñazo del color marrón mierda no le vale. La empresa de ladrillos no podrá demandarnos por la información. Siguiente. Pacta 8.